Música Minando en este mundo ando yo Sin rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a ahogar Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Contigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir, mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quien tú pensas Solo sé que te amo Te amo, te amo, te amo Solo sé que te amo Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Aún sigo rezando, sigo suplicando Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando